Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy, como es habitual al inicio de cada mes, tenemos lo que es, en este caso, verano de recolección. Así que vamos a pasar a enumerar cada una de las medallitas que tenemos por aquí, del mes de junio, en este caso. Para que no tengáis dudas, aquellos que todavía tengan alguna, aunque los que sois habituales ya directamente iréis al grano. Pero para los que son nuevos, pues al menos que tengan un poquito de información. Al menos yo cuando estoy grabando esto, esto sigue bug. Como podéis ver, todavía sigue aquí Karui. No me permiten conseguir las copas. En este caso puede que aquí que suba un nivel, pero me da error de sistema. No sé si cuando suba este vídeo ya estará arreglado. En principio tiene que ser este sábado, pero bueno, vamos al lío. Tenemos como primera medalla prácticamente hegemónico. En este caso tenemos que alcanzar una vez el cuarto piso de entrenamiento, de la tierra de entrenamiento. Esto hay que hacerlo cuatro veces en total. Así que no queda otra que hacerlo a las cuatro semanas del mes. Tenemos también, sin importar el tiempo, esta es la misma medalla de siempre. Tenemos que hacer el registro mensual completo. Bastante sencillo, simplemente es loguear cada día y ya está. Nos vamos al siguiente que es experto coleccionista. Esta tercera medalla siempre es la de tener reclutado un ninja en específico. En este caso estaríamos hablando del Sasuke Rinnegan. No todo el mundo lo tiene, así que son 40 puntos que van en función de si lo conseguís reclutar o no. Luego tenéis practicante experto. Tened en cuenta que es, a diferencia de la primera, tenéis que alcanzar dos veces el piso cuatro de la tierra de entrenamiento. Recordad que es participación individual, así que hay que hacerlo igual las cuatro veces. O sea, esas dos medallas irán de la mano, así que no os preocupéis, que esto con tiempo se consigue. Tenemos la siguiente que es el poder del sello solar. Básicamente es llegar a las cuatro mil soles para poder desbloquear el poder, el bono de poder que tenemos a la semana. Hay que hacer un total de dos veces, así que en dos semanas lo podemos conseguir. Después tenemos lo que es el poder del sello lunar. En este caso en lugar de, he dicho cuatro mil pero son cinco mil soles que ya me valen, serían cuarenta mil lunas. Esto sí lo sé al cien por cien. Tened en cuenta que como el día uno ha sido lunes, pues al menos de primeras vamos a conseguir renovar el poder. No como otras veces que al empezar a mitad de semana. Hay muchas veces que ya conseguimos renovar el poder y no nos cuenta hasta la segunda. Luego tenéis el poder de vínculo, tenéis que hacer cada dos veces, os contará una vez, victorias en duelo de vínculo. Bueno, depende de la suerte que tengáis. O será más o menos fácil el conseguir, así que mucho ánimo y dadle duro a vínculo, que al menos hay que hacer 30 combates, 30 victorias para completar esta medalla. Después tenéis fan del naruto, es una medalla bastante complicadilla de conseguir porque básicamente hay que conseguir 150 puntos en el quiz de los jueves. Y unas veces son muy complicadas, otras están las preguntas mal. Así que al tenerlo que hacer tres veces, solo os podéis permitir el lujo de fallar una semana. Así que irá al tanto. Nos vamos ya al segundo bloque de medallas. Tenemos experto en examen. Bueno, básicamente es completar el test ninja. ¿Acertemos o fallemos las preguntas? Simplemente es completarlas. Hay que cada dos test ninjas que completemos, nos darán un completado, 15 puntos. Hay que hacerlo un total de cinco veces, así que en 10 días podemos llegar a completar esta medalla bastante sencilla. Tenemos cliente del almacén. Básicamente es ir gastando a bloques de 20.000 lunas. Teniendo en cuenta que como máximo a la semana solemos conseguir en torno a las 68.000. Pues al menos tres veces sí que vamos a conseguir la de un tirón. Siempre y cuando consigáis esas 68.000, si no, no os contará, vamos. Tenéis el cava profundo. Tened en cuenta que esto es básicamente excavar los tesoros. Donde sacamos los ninjas sellados. Hay que hacerlo cada 10 veces será un intento. Como hay que hacerlo tres veces, son 30 tesoros que habrá que excavar. Yo en este caso ya lo he hecho, así me lo quitaba de en medio. Bastante sencillo siempre y cuando los ahorréis. Al fin y al cabo es lo que tiendo a hacer mucho. Si hacéis las capturas no tenéis ningún problema en conseguir tesoros. Tenéis todo el mes. Luego tenéis aprendiz de talentos. Aprendiz de talento, hasta que leo yo bastante bien. Aprendiz talentoso. Básicamente cada dos victorias en arena os irán dando un puntito de estos. O sea, cinco puntos, un intento. Entonces hay que hacerlo en total de 15 veces. Son 30 victorias en arena. Como al fin y al cabo tenéis las tareas que os dan lunas en arena, pues es un buen motivo. También los que queráis subir a seis sendas. Podéis aprovechar todas esas cosas para mirar de subir esta medalla. Nos vamos a desafiador forzudo. En este caso hay que hacer siete veces bien o no fuerte. Un total de cuatro veces. Así que lo que tendremos que hacer es un total de 28 combates de bien o no fuerte. Sea individual o sea en colectivo. Da lo mismo. Fácil, difícil o normal. Simplemente es irlas completando y os irán contando. Las podéis hacer de golpe o simplemente irlas haciendo sobre la semana. Pero tened en cuenta que cuantos más puntos consigamos, si hay alguien que os empata a puntos en la tabla general, el primero que consigue esos puntos es el que quedará por encima. Así que eso lo tenéis que tener en cuenta. Nos vamos a la penúltima ya, que es salud de invierno. Bueno, en este caso lo que tenéis que hacer, como siempre, esta penúltima medalla es la de recuperar 60 puntos de energía en el spa. Así que hay que hacerlo un total de diez veces, teniendo en cuenta que lo hacéis todos los días y tenéis la oportunidad de entrar en el spa todos los días. Esta medalla se hace sola, sin hacer absolutamente nada. Y ya, por último, nos vamos, valga la redundancia, la última medalla. En este caso es camino de la supervivencia. Pues básicamente tenéis que completar dos veces de supervivencia. O sea, cada dos días os irá dando 15 puntos. Teniendo en cuenta que hay que hacerlo un total de cinco veces, pues es eso, en diez días. Si lo hacéis todos los días, tendréis esto completado, que os dan una buena suma de puntos. Dicho esto, tener en cuenta que así tengo aquí cuatro cofres, pero me salta error todo el rato, entonces no sé cómo van a solventar esto. Espero que de aquí al sábado, cuando se suba este vídeo, esté todo solventado. Y poco más, si tenéis dudas, ya sabéis, me los podéis dejar en la caja de comentarios, que siempre me gusta saber vuestra opinión. Y solo me queda deciros que dadle un buen me gusta si os ha gustado el vídeo. Si me queréis ayudar a seguir creciendo, no os olvidéis de suscribiros si todavía no lo estáis. Activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Y compartidlo para que llegue al máximo de gente posible. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.